¿Qué pedo banda? Soy 6018 y vamos a seguir con Halo 2 Aniversario, la siguiente parte de la campaña que vamos a regresar con el Master Chief Delta Halo. Veamos qué pedo con el cinemático super acá. Ay no, qué pendejo estoy, perdón ya. El sistema está frito, tendré que reiniciarlo. Hágalo y descubran dónde estamos. Perdón por el susto sergento, ¿sigue entero? Estoy bien, jefe. Estamos bien. Señora, hay un objeto, está entrando a nuestro campo visual. Cortana, ¿qué es lo que estamos viendo? Eso es otro Halo. ¿Qué? Así que esto es lo que descubrió mi padre, creía que Halo era una especie de superarma. Lo es. Si se activa, este anillo provocaría destrucción a escala galáctica. Quiero toda la información que tengamos del primer Halo. Planos, topografía, lo que sea. No me importa si es información clasificada o no. Sí, señora. ¿Dónde está nuestro blanco? La nave enemiga se ha detenido sobre el anillo, señora. Vamos a pasar justo por encima. Perfecto. Dado lo que sabemos del anillo, es todavía más importante capturar al profeta del pesar. Descubrí por qué vino a la Tierra. ¿Por qué vino aquí? Jefe, tome la primera sección. Descensa brusco. Asegura en una zona de aterrizaje. Sargento, prepare dos salidas de Pelicans y sígalos. A la orden, señora. Mientras no pueda moverme ni luchar, pasaré desapercibida. En cuanto salgan de la nave, van por su cuenta. Comprendido. Sobre el objetivo en cinco. Agárrate bien. Agárrate bien. Cuidado con la sacudida. Agárrate bien. Agárrate bien. Agárrate bien. Hell yes Muy bien Oh, ¿qué pasó, Diesty? ¿Cómo estás? Uy, ¿tengo un munichillo ilimitado de esta pendejada? No me digas No, pues voy a tener que abusar de ella Sin el burro Arale Allá ese pendejo ¿Quién dispara? Toma Pura pinche SMG Arale, doble arma, porque sí Oh, me encanta ese soundtrack A ver si lo pueden escuchar Bueno, ahorita no empieza la parte chida del soundtrack ¿Te dejó algún arma? A huevo, cabrón Ilimitadas Como ven Divertido, ¿no? Es que no sé si llevarme este o el rifle de batalla Orale, cabrón Toma Ya sé qué hacer ¿Dónde estás, güey? ¿Ya no hay? Chingues No los veo ni jodas Vale Vale Ahí están Ah, yo traigo Toma, carnal Voy por la otra SMG Porque, wow, qué pinche pro es traer estas dos armas Aquí está ¿Quieren ver desde hace 10 años? Charán Churún Jeje Hit shot Yo creo que ya está muerto, carnal Recibido Iniciamos aproximación Aguanten Del dicho lecho y un trecho Vienen Phantoms, jefe Chum, chum, pam, chum, pam, pam Pinches Si escuchan algo raro es que es el WhatsApp Pinches, güeyes, dejen de volarme por WhatsApp Pam, 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 pam Ah, ya, carnal Déjenme en paz Yeah Uy, no lo tocaste Recárgale Vale Qué pedo Ah, me quedo sin escudo Se va a morir De regreso a la cubita A ver Anda, anda Uh, pichichaca Sacse Sácate, güey Oh, por Dios ¿Qué le pasa, cabrón? Son patadas de ahogado Dios Esto es tan macabro, güey A ver si sigue bailando cuando se acabe esta sección de la misión Por Dios ¿Por qué? ¿Por qué son tan crueles con ese pobre jackal? Otro phantom Tom, pam, pam, tum, pam, pam Pum Pum No, pues la iluminación sí está cabrona De la bazooka creo que le tiró Sí, de la bazooka está haciendo bien su trabajo No, como el otro día No, como el otro día Que le di la bazooka Y le disparó una pinche columna Y mató a todos los odies ¿Y qué tan con él? Órale Órale Cayeron todos, güey Oh shit, oh shit, oh shit Estuvo cerca Se recargó en su muerte ¿Ya no hay más? Escucho balazos, pero ¿de dónde vienen? Hay un jackal ahí Cabrón Oye, ¿tu hermano seguirá sufriendo ahí? No, de plano desapareció, güey Qué pinche cosa morada, güey ¿Ves eso, güey? Ahí no hay nada, pero qué Ahí viene Johnson Bueno, viene, pero no se va a bajar Solo nos va a dar un huarto ¿Por qué te moriste, güey? Tiene una lanzamisiles Todo el pedo de ese pelican ¿Y el otro qué? ¿Quién me va a dejar mi huarto? Cápsulas ODST Y el otro no trae nada, ¿vean? El otro nomás viene de guardia Me encanta hacer modelos de pelicancia Yo también lo he visto Parecía un templo Si fuera una megalómana Que no lo soy Allí es donde estaría What the fuck No, bueno, este güey Baja la bolsilla de la caca A ver, ya, suéltalo Gracias Te tardas, carnal Ah, voy a tener que dejar mi Mi Ay, güey, estos cabrón Me espantaron ¿Qué pasó, hijo? No, pero mis ODST ¿No siguen vivos? Yo les di mi bazooka No chinguen ¿Qué le pasó? Y el güey de la Ah, aquí está, se murió Qué idiota eres ¿Quién trae SMG? Oh, no traen SMG Puta madre Me buscaba otra arma A ver, tú, sargentito Tú te mereces una bazooka Pues por tu rango Vámonos Y no traigo otra arma Más chida Qué lisa es mi SMG Ya vemonos así Chingue su madre Aunque aquí hay una A huevo Ya súbense Ok Estos marines Nomás no quieren irse Uno reaccionó Se ha subido a estar Ay, él es un idiota Cabrón Bien Bueno, entonces dame Eso para darle Este Oh, puta ¿Ya podemos irnos? No puede ser Que sea subida Oh, eres un estúpido A ver Oh, puta madre Ah, no Qué pena Disculpen los problemas Tecno Bueno Ya voy a ir así Ya, pinches estúpidos Bueno, le dijo En la vega Ya atraviesa el huarto Bueno, le cago Oh, hit, chuca Ok Ok Por aquí hay ghosts Ahora le voy a voltear Toma Este güey del copiloto Si da hit ¿O te? Vale, puto No me gusta la voz de Cortana Ven Acá güey No ¿Por qué no te puedo dar mi arma? ¿Qué pedo con estos pinches locos güey? Problema solucionado Se llevan mi coche Estúpidos ¿Qué me pasó? Me atropelló el ghost Qué chingados güey Viste güey No, bájate de ahí Eso no es tu lugar Ay, bueno, ya Es inútil Con estos marines estúpidos Vale, cabrón Joder, tomen Tráguense eso Ah, no se murió ese güey Ay, sí, que me iba a salir Ah, Dios Qué pedo pinche pesar Estás bien feo ¿Sí se activó el puente o no? Sí Bien, el puente ha caído Ahora acerca de sus raids Se murió el marino ¿Qué pasó? Ah, sí, vivo cabrón ¿Podemos ya hacer esto bien de una vez por todas? Oh, Dios santo No, pero no te lo lleves cabrón Ah, estás bien, estás bien No, ¿qué haces? No desagarramos esto Puta madre Ahí está A ver si esto sirve Vale cabrón, súbete Uy, si la inteligencia artificial de los marines era muy mala Ya sé que van a dejar un escorpión Pero la neta es demasiado lento Y me ha hecho el huerto con la bazooka Órale, ese pinche grid ¿Qué le pasa? Parece pecero Ahí vienen los ghosts Toma, puto A ver si aguanta este huerto Uy, aquí no se ve ni una mierda Y las luces de repente se encendieron Toma, toma Ya vieron cómo es bien eficiente traer al güey a la bazooka Pero nomás no quería el güey Nomás no quería Eche puto ¿Quién no quiere agarrar a una bazooka? Adiós A ver si me duele el huerto que ya está en llamas ¡Aquí viene! ¡Saque ese cabrón! ¡Sé que puedes hacer lo mejor! Ahí hay un El Grand, dale El Grand ¡Uy, Dios! La bazooka reacciona y ya está ¿Cómo viene el huerto aquí? Bueno, también sí está bien madeado Boté mis tanquecitos, ¿vieron? Pero no se ven en la versión original Bueno, y aquí no se ven nada ¡Buen trabajo! ¡Abran fuego! Desde aquí, sin pedos Ahí está la Shade Adiós a la Shade Ahí viene un Ghost de ese lado A ver, Ghost ¿Dónde andas? No es nada que no hayamos hecho Ay, no fue lo suficientemente Purbo el misil ¡Pum! ¡Adiós! ¡Ay, sigue ese wey! ¡Toma! ¡Adiós! Lo que está cagado es que en el Forge Le pusieron fantasma a algo Obviamente, pues es la traducción Pero al Scorpion le dijeron Scorpion En vez de Escorpión ¡Prepárense! ¡Esto se va a poner caliente! ¡Toma! ¡Ya viene pinche el lanzamiento! ¡El misil está bien cabrón, wey! ¡Pum! ¡Adiós! ¡Soy a Chacars! ¡Párenle, wey! Aquí estuvieramos ¡Estáquense de pinches Ghost! No, bueno, también la torreta es buena Ya una vez que los Marines quieren Sí trabajan ¿Ya vieron? ¡Ve! ¡No más! ¡Pinches destructores de Ghost! ¡Adiós! ¡Ay, qué otro! ¡Se se volteó! ¡Qué estúpido! No nos vayas a volar, wey De la bazooka ¡Adiós! ¡Ay, el misil se fue muy lejos! ¡Ay, le pego al piso! ¿Ese se murió? ¿Ese se murió? ¡Órale! ¡Me voy con torreta allá arriba! ¡Dale, sí, wey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí quería que le hicieras! ¡Bien! ¡Pura habilidad con el War Token! ¡Ya más cómo me ha durado! ¡Uy! ¡Ya hay un Jackal! ¡Tiene que te rota a esos weys, ¿no? ¡Sí! ¡Toma, cabrón! ¡Órale! ¡Te falta ese Jackal! ¡Vuelvas a ignorar! ¡Pero no puede ser! Por aquí seguramente está la terminal Pero pues como no las he buscado ¡Con cuidado! ¡Vamos a otra estructura! ¡Muy bien! ¡Toma, wey! ¡Adiós! ¡Ahí hay un boss! ¡Échanos para allá y darle la vuelta! ¡Toma, wey! ¡No! ¡Ya valió verga! ¡Nos volteamos! ¡Lo maté! ¿Siguen vivos, Marines? ¡Eso es todo! ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! ¡Pum! ¡Adiós! ¡A la shade! ¡A la shade! ¡A la shade! ¡Que no se suba! ¡Eso es todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ya calce! ¡Caliente! ¡Bastardete! ¡Arale, wey! ¡Ahí hay uno! ¡No lo ves! ¿Por qué les encanta decir bastardete, wey? ¡Uy! ¡Sí pasa el huerto! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Ahí hay un... ¡Ahí hay un exilte! ¿Por qué los de la azúcar ya no disparan nada? ¡Qué ojo a dios, wey! Bueno, yo creo que nuestro trabajo ya que terminó este vehículo ¡Ah! ¡Me toque probar a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero es wey! ¡Tení en Battle Rifles! ¡Qué pedo! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Pero pinche cortana con voz horrible! ¡Adiós al huerto! ¡Cabrón! ¡Busque ángulo de disparo sobre esa cosa! ¡Oh! ¡Cómo! ¡A ver tú! ¡Serás el encargado de eso! Y ahorita nos dejan más marines, ¿no? Sí Le voy a dar a otro la... la sniper ¡Oh! El que no tiene el rifle batalla ¡Oh! ¡Qué pedo! Ya ven que esto me encanta hacer con mis amigos para que vayan bien armados y mínimo duren algo ¡Oh! ¡Qué chingados! Ya está y a ver si sí duran y si me siguen porque luego les dan las ganas de no hacer nada y ya ¡Ush! ¡Calmado wey! Vengo aquí No me vayan a volar ¿Van a venir o no, cabrones? Si no, pues ahí se quedaron ¡Ahí hay una Shade! ¡Oh! ¡Qué buena puntería! ¡Toma tú eso, velito! ¡Ah! ¡Uoh! ¡Ahora le son bastantes! Oh sí alternando a sus fusiles ¿Qué le pasó a ese grunt? ¿Lo vieron volar? Uy, pensé que estabas vivo ¡Órale, pinche jackals! ¡Uy! ¡La granada! ¡La granada! ¡Uy! ¡Órale! La alternancia de sus fusiles creo que es lo mejor y los marines me pintaron huevos a pesar de que los armé super cabrón ¡Vale! ¿Tú qué haces allá? ¡Uuuh! ¡Qué tachito! ¡Láguete! ¡Dios! ¿Qué le pasa a este lugar? ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Pinches marines putos! ¡Me cagan! ¡Jum! ¡Ay! ¿Por qué se cargó el otro subfusil? me pregunto ¿No? ¡Ale, pinche grunt! Lejos de la roca se lo amenaza nada más que puros pinches chacals me hizo fusil otro se lo llevó el agua eso es mal pedo ¡Ay! Ok le pasó un disparo enfrente de su cara y no se dio cuenta acá ¡Hitshot! ¡Hitshot! ¡Turun tun tun! ¡Tururun! 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 ¡Ah! Sniper humana me gusta más ¡Vean este lugar! ¡Vean este lugar! ¡Bam! ¡Bam! ¡Sácate, cabrón! Esto suena más chido el rifle de batalla todo suena más chido en la versión remasterizada ¡Oh, que la! ¡Pinche zánganos! ¡Oh, me caí! ¡Tururun! ¡Sin escudos! ¿Pero por qué? ¡Sácate, cabrón! ¡Me encanta ese soundtrack! ¡Muy cabrón! ¡Sú! ¡Sácate! ¡Toma, puto! ¡Epañamos todos los tiros! ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Recarga el arma! Ya casi llegamos al templo donde se va a acabar la misión y llegaremos después al nivel del... no, pesar este es del tejilo que pendejo ¡Oh, esto es tan tentador! que hemos aterrizado pero no parece considerarnos una amenaza cero ¡Menuda sorpresa se van a llevar! Ok ¿Me llevo las dos magnums? ¿Será buena idea? Es que me encantan No, el rifle batao es mejor ¡Qué pedo! ¡Oh, le di dos snipers! ¿Sabes cómo no se murió? ¡Oh, esa pared se ve bien bonita y luego se ve bien horrible! ¡Sácate! ¿No más eran dos? Ah, no, aquí otro ¡Los dos! ¡Órale! ¡Trágansela! Por banda Soy 7018 ¡Hasta aquí! ¡Bye!